Muy buenas mis queridos recetuberos, en el vídeo de hoy te voy a enseñar a preparar dos pestos increíbles con los que vas a poder hacer muchísimas cosas en tu cocina no sólo el pesto se utiliza para hacer ricos platos de pasta y es que al final de este vídeo te voy a dar una larga lista donde vas a poder utilizar estos dos pestos además también te voy a enseñar un montón de consejos y tips para conseguir el pesto perfecto así que familia sin más dilación sin entretenernos más que comience esta receta dentro vídeo y voy a comenzar preparando el clásico pesto para ello necesito una buena cantidad de albahaca fresca de ella sólo voy a utilizar las hojas ya que los tallos darían mal sabor a esta rica salsa una vez tengo toda la albahaca deshojada la llevo sobre un colador y la lavo con agua fría ojo no hay que mover o frotar las hojas ya que éstas son muy delicadas y enseguida se escurecerían perdiendo ese bonito e intenso color verde acto seguido pongo las hojas sobre un papel absorbente y de nuevo otro papel por encima para secarlas y así que pierdan toda su humedad un ingrediente que no puede faltar en un buen pesto son los piñones aunque siempre esto se pueden sustituir por otros frutos secos como avellanas nueces o almendras lo que es fundamental es dorarlos en una sartén sin nada de aceite para que los piñones o frutos secos que uses tengan un sabor mucho más intenso y como ves dorar estos piñones es súper sencillo tan sólo tienes que asegurarte de moverlos cada poco tiempo hasta que queden dorados por fuera y suelten un apetecible e intenso aroma por otro lado voy a utilizar un diente de ajo pero al usarlo en crudo quito su parte central también conocida como germen quitando esta parte el ajo va a tener un sabor más suave y no va a tener una presencia tan marcada en esta salsa otro ingrediente casi imprescindible es el queso parmesano es un queso con bastante curación y con un sabor muy intenso también lo puede sustituir por un gran apadano o por un queso curado si no tienes alguno de estos dos con todo preparado sólo tengo que ir poniendo todos los ingredientes en un robot de cocina todas las hojas de albahaca limpias y secas el diente de ajo sin germen los piñones tostados el queso parmesano una pizca pequeña de sal y por último el aceite de oliva virgen ahora tritura el conjunto durante uno o dos minutos hasta obtener esta pasta granulada de color verde intenso y que todos conocemos como pesto te recomiendo que lo envases rápidamente para evitar que se oxide y pierda ese bonito color verde ahora voy a preparar el pesto rojo para elaborarlo uso como base estos increíbles tomates secos conservados en aceite tienen un sabor muy intenso y agradable y a mí sinceramente me encantan de inmediato los llevo al robot de cocina donde los coloco bien en su base también los acompaño con unas hojas de albahaca frescas el diente de ajo sin germen los piñones tostados el queso parmesano unas gotas de jugo de limón una pizca pequeña de sal también para darle un toque de rock and roll una pizca de guindilla molida que ya sabes esto siempre a tu gusto y por último todo el aceite de oliva virgen tritura el conjunto durante uno o dos minutos y voilá este pesto rojo está listo aquí tienes estos pestos súper coloridos la verdad que no sabría decidirme cuál de los dos es el mejor a ti cuál te ha gustado más mientras te lo piensas aquí te dejo todos sus ingredientes así que no te pierdas ninguno y toma nota y aquí tienes estos dos maravillosos pestos el clásico de toda la vida y el pesto rojo cuál es el que más te gusta de los dos yo aún no me he decidido pero lo que sí que te voy a contar es que si los pones así de esta manera al menos te van a aguantar una semanita perfectamente en tu nevera también los puedes congelar los puedes poner en la típica cubitera congelarlos y sacarlos cuando lo necesites y ahora bien dónde utilizar estos pestos pues evidentemente como he dicho al principio del vídeo no sólo en pastas también los puedes utilizar para aderezar ensaladas para hacer ricos aderezos también para tunear mayonesas imaginaros una mayonesa de pesto también podéis mezclarlo con queso crema y hacer unos dips deliciosos como acompañamiento de una carne a la plancha como acompañamiento de pescados y como no también los podéis utilizar a la hora de potenciar cualquier guiso o sofrito imaginaros una salsa de tomate a la que queréis potenciar y darle un toque de albahaca pues estos pestos le van a quedar increíbles como veis os he dejado una extensa lista donde puedes utilizar estos pestos ahora bien si a ti si te ocurre alguna déjalo en el cajón de comentarios para compartirlo con toda nuestra comunidad y nada familia hasta aquí el vídeo de hoy si te ha gustado esta receta déjame un buen like suscríbete si aún no lo estás y por supuesto pulsa esa poderosa campanita para estar al día de todas y cada una de mis recetas como siempre amigas y amigos a cocinar por un tubo Pablo como te lo curas Si te gusta Dame un like Todo en recetas Por un tú En recetas Por un tú